¿Para qué sirve la vitamina B12, síntomas de deficiencia y su importancia en nuestro organismo? Pero antes, te recuerdo que te suscribas al canal, es gratis. También debes activar la campanita para ser el primero en ver los nuevos videos. ¡Comenzamos! Seguramente has escuchado hablar de la vitamina B12. Esta vitamina es conocida en el medio como la vitamina de la energía. Esta vitamina es fundamental para que el cuerpo realice todas sus funciones. Por ejemplo, la producción de energía, la hematopoiosis, este proceso se refiere a la creación de glóbulos. También la síntesis del ADN y la formación de la mielina. La vitamina B12 también se le conoce como cobalamina. Se sabe que es de las más importantes para nuestro organismo. Su importancia se debe a que es esencial para mantener las neuronas y los glóbulos sanguíneos sanos. También es esencial para la producción de ADN, el material genético presente en el cuerpo. Cuando la vitamina B12 está presente en nuestro organismo, nos ayuda a prevenir la conocida anemia megaloblástica. Este tipo de anemia provoca cansancio y debilidad severa en las personas. Así que ya sabes cómo eliminar este tipo de anemia con la ayuda de la vitamina B12. Como lo hablamos antes, la vitamina B12 es fundamental para la formación de los glóbulos rojos en la sangre. Trabajan sinérgicamente con el ácido fólico para la síntesis del ADN y el ARN. También ayuda a la formación de los glóbulos blancos de la sangre, los cuales son los responsables de la defensa del cuerpo en contra de las posibles infecciones. En otras palabras, ayuda a mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Además, la vitamina B12 en nuestro organismo contribuye a la salud del sistema nervioso mediante la creación de la vaina de mielina que aísla los nervios. También evita que se acumulen depósitos en exceso de colesterol en la sangre. Específicamente, la mielina es una capa que aísla y protege las terminaciones nerviosas y que también permite la comunicación entre ellas. Cuando la vitamina B12 se encuentra en los niveles adecuados en el cuerpo, ayuda a tener un buen metabolismo, lo que mejora la función celular y el estado de ánimo en las personas. Si pasas más de 5 años de deficiencia de vitamina B12 en tu organismo, créeme que las consecuencias son muy negativas para tu organismo e incluso puede llegar a un riesgo de muerte. La vitamina B12 es una vitamina perteneciente a las vitaminas que se disuelven en agua, pero a diferencia de estas, tienen la particularidad de no ser expulsadas por el organismo a través de la orina. El hígado, los riñones y los demás órganos la almacenan para luego ser utilizada. Significa que nuestro organismo tiene reservas de esta importante vitamina para utilizarla en periodos de escasez, cuando la dieta no aporta lo suficiente al organismo. Por supuesto, lo recomendable es no utilizar estas reservas y siempre debemos estar pendientes de aportar más vitamina B12 a nuestro organismo y así evitar todo más relacionado con la deficiencia. La deficiencia de vitamina B12 no solo afecta a los véganos y también a los vegetarianos. La verdad es que es un mito pensar que solo los véganos y los vegetarianos carecen de esta importante vitamina, debido a que no consumen productos de origen animal, cuando la verdad es que en la actualidad, debido al tipo de alimentación que lleves, cualquier persona puede sufrir de una deficiencia de vitamina B12 en su organismo. La razón se debe a la industria ganadera y cómo maneja los animales, la mayoría de estas empresas ya no permiten que los animales pasten para obtener la vitamina B12 del suelo, al contrario, viven enjaulados y son alimentados a base de piensos formulados y llenos de medicamentos. Todos estos químicos al final llegan a nuestro organismo y así originan diferentes enfermedades. Es por eso que hoy en día es incorrecto pensar que solo los vegetarianos o los véganos, personas las cuales se evitan comer productos animales, pueden sufrir de una deficiencia de vitamina B12. En realidad, toda persona puede sufrirla y es necesario siempre estar pendiente de este detalle. ¿Cómo funciona la vitamina B12? Se requieren dos pasos para que el cuerpo pueda absorber de manera óptima la vitamina B12 de los alimentos. El primero es el acero glorídico presente en el estómago, separa la vitamina B12 de la proteína que contiene. Para luego, esta vitamina es combinada con el factor intrínseco del estómago que ayuda a la absorción de esta importante vitamina. Funciones de la vitamina B12 en el organismo La vitamina B12 es capaz de aumentar la energía y reduce la fatiga y el cansancio en las personas. Además, favorece la digestión y la asimilación del hierro y de los hidratos de carbono, los cuales se consumen en la alimentación y la metabolización correcta de las grasas. También ayuda al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Ayuda a la producción de los glóbulos rojos en la sangre, como lo hablamos anteriormente. También regula la división celular y favorece la longevidad. Nos ayuda a proteger el corazón y el sistema circulatorio de la homocisteína. Además, la vitamina B12 está implicada en la producción de la hormona suprarrenal. Como lo hablamos antes, favorece el sistema inmunológico. También favorece la reproducción femenina y el embarazo saludable. Favorece la serenidad mental y regula el estado de ánimo garantizando un mejor ritmo de vida. También fomenta la claridad mental y la concentración al igual que la memoria. Desempeña un papel crucial en la producción de la melatonina, elemento esencial para evitar problemas de sueño. En muchas ocasiones, el insomnio tiene que ver con la falta de melatonina conocida también como la hormona del sueño. Gracias a la vitamina B12, evitamos la carencia de esta. Estudios científicos demuestran que una cantidad insuficiente de ácido fólico y también de vitamina B12 sube los niveles de la homocisteína. Esto puede aumentar potencialmente los riesgos de sufrir enfermedades del corazón y también accidentes cerebrovasculares. Es muy importante que sepas que las píldoras anticonceptivas también pueden interferir en la cantidad de vitamina B12 que contengas en tu cuerpo. Así que ten esto en cuenta si estás planificando por medio de este método. Habla con tu médico y coméntale tu preocupación por la falta de vitamina B12. ¿Dónde encontramos la vitamina B12? La vitamina B12 es una vitamina de origen bacteriano. Esta solo se encuentra en la tierra. No se encuentra en carnes ni en vegetales originalmente. En el mercado puedes encontrar una gran variedad de productos alimenticios enriquecidos con esta vitamina. Aunque estas nos aportan una cantidad bastante baja y también en ocasiones, los productos no son buenos para la salud así que no pueden asegurar que el aporte sea real. En la industria ganadera se están empleando piensos enriquecidos con vitamina B12. También podemos encontrarla en forma de suplementos en herbolarios y para farmacias. Esto hace más fácil encontrar la doce mínima recomendada. Para este caso te recomiendo tomar un comprimido de 1000 miligramos dos veces a la semana. También debemos tener en cuenta que existen varias formas de suplementos de vitamina B12. Los cuales son la cianoglobalamina. Esta es la forma más usual de encontrar y la más indicada para nuestra suplementación. La metilcobalamina. Este suplemento deberás utilizarlo aquellas personas con operaciones de estómago o aquellas que usen antiácidos estomacales usualmente. ¿Qué sucede si tenemos deficiencia de esta vitamina en nuestro organismo? Ahora bien, cuando existe una deficiencia de la vitamina B12 pueden aparecer los siguientes efectos secundarios. Una carencia de vitamina B12 puede provocar la enfermedad conocida como anemia persinosa. Esta se caracteriza por una falta de glóbulos rojos sanos y el agrandamiento de las células existentes. Además, puede aparecer una síntesis defectuosa de la mielina neuronal. Lo que puede provocar un serio daño en nuestro aparato nervioso. Además, la carencia de vitamina B12 puede causar una reducción en la masa cerebral. Esto de acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de Oxford. También hay estudios que relacionan la falta de vitamina B12 con el desarrollo del Alzheimer. Otro efecto de la deficiencia de vitamina B12 en nuestro organismo es el aumento del riesgo de sufrir problemas cardíacos y también accidentes cerebrovasculares. Si sientes cualquiera de estos síntomas, entonces tienes que preocuparte, ya que sufres de carencia de vitamina B12. Los síntomas que deben alertar sobre la carencia de esta vitamina son la sensación de fatiga, nerviosismo, ansiedad, pérdida de la memoria o deterioro de atención, aumento de la sensibilidad al frío, dolor de cabeza, palpitaciones, mareos y dificultad para respirar, además de problemas de memoria o también confusión mental. También deben alertarnos los cambios de humor, la falta de motivación o sensación de apatía, la falta de energía, calidad muscular, hormigueo en las manos y piernas, frío, entumecimiento, hormigueo en las manos y los pies, palidez o color amarillo en la piel, también dolor en la boca y en la lengua. Un 80% de los casos que se detectan de deficiencia de vitamina B12 tienen en común dos condiciones. Veamos cuáles son. Se ha descubierto que la ingesta superior de dos tazas de café a diario puede causar una reducción en los niveles de vitamina B12 en el cuerpo. Además, el ácido gástrico o ácido clorhídrico es de vital importancia para que nuestro cuerpo pueda absorber la vitamina B12. La mejor forma de administración de la vitamina B12 es común que se recomiende inyectar la vitamina B12 que administrar por vía oral, pero si prefieres consumir por vía oral también puedes hacerlo. Hoy sabemos que las dosis farmacológicas tienen la misma efectividad que la inyección. También recuerda que las ampollas de vitamina B12 que se venden como inyectables también se pueden beber. Puedes tomarlas con un jugo de frutas o solo diluidas en agua. Esto incluso en pacientes gastrectomizados. Sin la necesidad de factor intrínseco, aunque claro, en algunos casos será necesaria la inyección. Ahora ya conoces para qué sirve la vitamina B12 y su importancia para la salud de nuestro organismo. Es importante que no te olvides de ella y siempre te preocupes por agregarla a tu rutina de vida. Eso es todo por este video. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Nos veremos en el próximo. Hasta pronto y te deseo suerte. Muchas gracias por ver este video. Si te gusta esta información regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es gratis. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Que tengas buena salud y en nombre del canal Cura con la Naturaleza te damos las gracias. Hasta la próxima. Gracias.